Hola chiquita de YouTube, como no me espero que muy bien Bueno, hace tiempo que no hacemos un botchip, que no Si, es eso Que recordamos que la ultima vez que lo hayamos hecho fue uno de Uno de, un lego adulto de Strange Así que busca también ese videazo Igualmente tenemos lejos en la cajita Sobre lejos, osea que se da feliz madonna con los lejos Nos pasamos en Toyshop Ya que cuando lo vimos en muñecos, nos dijimos Eh, esto es una oportunidad Así que vamos a abrirlo También íbamos a hacer uno de plantas Cuanto son que hicieron, no pudimos hacerlo Ahí decimos que hicieron todo eso Van en el like y ya Ya arranquemos A ver que nos toca acá M, si estos son los muñecos De la gran aventura lego 2 Tenían 2 que eran de estos Pero Es que los de Star Wars ya se estaban agotando Y yo Teníamos el de Edmund y también de Silvigre Pero no tocó 2 El de Edmund le dio algo más Un rompecabezas También los rompecabezas son estos Osea algo así Si hay que desarmar esto Osea sería hacer algo para cumplirlo muy difícil Esto Esto A ver si lo que es hacer bien Así 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 Qué buen resultado, no? Vale Vamos con el siguiente Superman Superman Es de Superman es algo muy hechizo Básicamente pone la plota ahí, ya dónde están esos. La aventura de Lego 2 también es la tercera película que había hecho la Warner con los Legos. Igualmente estuvo la última, queda la de Lego Ninjago. He vivido porque estaban decayendo, así que el Lego fue por Universal. Espero que haya una adaptación del pájaro loco en Lego. También estos iban como, bueno, a jugar en el colegio o algo así. Estoy con otro, oh, epa de estilo libre. El de estilo libre es muy fácil. Ah, no, es mucho difícil. Ah, es fácil. Ya está, no lo he entendido. Poner una, din, din, din. Esta ballestra, tiene que hacerlo ahí. Bueno, básicamente ya no lo he entendido. Y, una viene acá. 1, 2 y 3 Bueno, no nos salió bien El Damawour Peor ya no También si Universal y los LEGO o sea las compañías LEGO dejan de hacer franquicias de películas de Universal Bueno, ya veremos si lo hará con DreamWorks o Paramount O las tienen las bolsas Ya veremos Si tenemos otro más, el último Es que tenemos cuatro Esta el Unikiri La de su serie de... Bueno, tienen dos spin-offs O sea, hay dos spin-offs Bueno, más bien tres El Unikiri era este del... Para adivinarlo El Unikiri salvaje También están más personajes O la... Estaba acá Que no era tan mala También... La... La Batman Obviamente Estilo Libre También También el Dreads Y también esta La... La Unikiri Jeh Eso sí Sabíamos que sería... Esta Pero al final se la formó en... Una versión roja de... Mad Max Bueno, algo así Así que es eso Bueno, esto ha sido en todos los muñecos O sea, porque fueron cuatro Espero que les gustaran Nos vemos también hasta la próxima También denle like Y vayan al canal de Toy Shops Eso hace buenos videos